¡Suscríbete al canal! Bueno, el hallazgo de estos cuerpos sin vida, algunos creen que han disfrazado la escena para hacerlos ver como atacantes, la detención aparentemente de campesinos inocentes dentro de esos movimientos que ha habido y además de eso hay una aparente denuncia de acciones de la Fuerza Armada Nacional contra las viviendas, contra los civiles, contra esos caceríos. ¿Qué es lo que ustedes han documentado? Bueno, justamente comentaba yo hace poco que yo di clases durante 17 años de Derecho Internacional Humanitario de la UCAP y nunca me hubiese imaginado que eso tendría que aplicarlo para el caso venezolano. Lamentablemente, en Venezuela se están dando los cuatro supuestos que establece el Protocolo 2 ratificado por el país en 1998 para que se determine la existencia de un conflicto armado interno. En primer lugar, el control del territorio por parte de grupos irregulares. En segundo lugar, la existencia de grupos armados con un mando responsable. Y en tercer lugar, la realización de operaciones sostenidas de carácter sustancial en los sitios donde estos ocurren. De hecho, se está diciendo que las operaciones han continuado y que se están denunciando durante varios días el mantenimiento de esas operaciones. Y finalmente, el último elemento es la afectación muy seria de una parte importante de la población civil de esos sitios. Entonces, estos cuatro elementos nos están diciendo que Venezuela, y esto lo digo con mucho pesar, está ocurriendo un conflicto armado interno y que la población civil está siendo objeto de represalia que implica una violación de los artículos 13 y 14 del protocolo 2 de los convenios de Ginebra y, en consecuencia, la comisión de los crímenes de guerra establecidos en el estatuto de los artículos 8. Sí, quiero que si puede darnos detalles. Yo no sé si entre las denuncias le han podido ser más específicos sobre lo que están haciendo contra la población civil. Porque se habla de desvalijar viviendas, de robo, de obvio persecución, de amenaza, amedrentamiento en los negocios cerrados. La gente está temerosa de salir, además de la huida de muchos, el desplazamiento que ha habido para irse, más bien a cruzar la frontera y llegar hasta el lado colombiano, huyendo de esta guerra. Efectivamente. En el caso de los refugiados, que hay que llamarlos así, son refugiados. Y ya en este caso no son refugiados por la emergencia humanitaria, sino por un conflicto armado. En consecuencia, les es aplicable el estatuto de refugio de 1951, que da más, digamos, más amparo a los refugiados que la declaración de Cartagena, que es por violaciones generalizadas de derechos humanos, que era el supuesto previo a esto. Adicionalmente a estos desplazados, que ya se señala que suma más de 4.000 y que ya son las primeras víctimas del conflicto, tenemos esta retaliación que ha ocurrido en el RIPIAL, donde se han podido observar escenas de represalias, porque se dice que, y eso es bastante común en este tipo de conflictos, que la población civil simpatiza con los grupos irregulares. Y eso en realidad no es más que una excusa, porque los grupos irregulares tienen años, tienen décadas en Venezuela, y eso ha obligado a la población civil a convivir con esa realidad. Es decir, no se trata de que estén a favor o en contra de los grupos irregulares, es que han tenido que convivir con esa realidad y han tenido que normalizar la situación. Entonces, una situación que es originada por la falta de cumplimiento de los elementales deberes del Estado soberano, de ejercicio de la soberanía, quienes pagan las consecuencias, los adelantos del RIPIAL. Tenemos problemas allí en la comunicación, vamos a ver si se normaliza para esta reflexión final. Ali Daniels está con nosotros, director de Acceso a la Justicia, ¿nos escucha? No, yo sí la escucho. Ahora, ok, para la conclusión final quería que me dijera, de este convenio o estos convenios de Ginebra, ¿cómo paga un país que los viole? Bueno, justamente, los convenios de Ginebra es lo que estaba diciendo cuando se cortó la comunicación. Las violaciones al convenio de Ginebra están establecidas en el artículo 8 del Estatuto de Roma, que señala como un crimen de vera los ataques a la población civil. De modo que en estos momentos nosotros elevamos una petición a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional para que incorpore estos hechos muy graves a las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que está ya realizando esa Fiscalía. Listo, entendido. De verdad, señor Daniels, abogado Daniels, muchísimas gracias por ese trabajo que han hecho, por dejar esto documentado y sobre todo por hacer los procedimientos de rigor para que se pueda hacer justicia. Sabemos que quizás no en el presente, pero que las víctimas puedan encontrar ese alivio de la justicia, por lo menos en el futuro. Gracias una vez más. Gracias a usted. Alida Daniels, director de Acceso a la Justicia, con nosotros. Regreso luego de la pausa. Antes les quiero hablar de Gran Pollo, este lugar delicioso y para el fin de semana, de semana es perfecto porque pueden compartir en familia de ese sabor venezolano, además de todo ese menú, porque no solo tienen el pollo en brasa más delicioso, sino también las degustaciones que los van a transportar a nuestra Venezuela. Las arepitas con nata, la yuca frita, las cachapas, los patacones, los tequeños y muchísimo más. Les recomiendo no perderse el happy hour de bebidas con la mejor selección, vinos, cocteles, la sangría, la margarita, la piña colada. Gran Pollo está ubicado en el 7890 del Northwest, 52 calles de la ciudad de Doral y también puede llamar al 786-313-3299. Pregunte por sus exquisitos platillos. Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela. Para envíos, si necesita enviar algo, tiene que confiar en la trayectoria de Aguacate Express Logistics, porque además ellos entienden que el tiempo es oro para todos nosotros, por eso y para nuestra comodidad. Tienen representantes en las principales ciudades de la costa noroeste del país, para acercarlos más a sus raíces en Venezuela, para conectarlos con sus seres queridos. Cubren las zonas de Orlando y las ciudades vecinas, pero también el condado de Miami-Dade, Broward, New York, New Jersey, Boston y Filadelfia. Y los puede seguir en las redes sociales porque tienen unas estupendas promociones. Para saber de ellas, tienen arroba Aguacate Express. Contáctelos al 305-988-1789. Y recuerde que en Aguacate Express usted envía más, pero paga menos.